Esta semana salieron dos noticias de Megadeth, a lo mejor ustedes ya las habrán visto o escuchado en otro lugar, o a lo mejor no, pero me gustaría comentarlas en el canal, ya sé que me equivoqué en mis predicciones al decir que en el NAMM virtual se iba a revelar la nueva marca de guitarras de Dave Mustaine, pero pues suele pasar, esperemos que este anuncio sea pronto, ojalá este mes, pero con todo este tema de la pandemia la verdad quien sabe cuando pueda ser. Ya saben que antes de iniciar con las noticias los quiero invitar a que se suscriban al canal, ahí tienen el botón, denle clic y activen las notificaciones, suscríbanse es gratis y así podrán apoyar al talento local, o sea yo merengues, ya una vez suscritos o si ya están suscritos desde antes los invito a que me sigan en mis redes sociales, porque quiero empezar a compartir pequeñas noticias que muchas veces no requieren de video, oigan si abro una sección de noticias a ustedes funciona domingo, por la mañana o domingo por la noche, que prefieren una mañanera metalera o un ventaneando metalero, ok no, esos nombres no. Ok comencemos con la primera noticia de la semana, más bien va a ser de la semana pasada porque este video va a salir el domingo, DC Comics va a lanzar una edición especial con Megadeth, Ozzy Osbourne y otras bandas, entre ellas Dream Shatter y la Cuna Coil, recordemos que en el año 2017 DC Comics lanzó una serie de cómics titulada Dark Knight Metal, donde nos presentaba a varios Batmans de distintos universos, liderados por el Batman que ríe, esta colección contará con distintas portadas que cada portada estará inspirada en una banda diferente, los cómics serán lanzados en marzo y se publicarán gradualmente en el año 2021, atentos porque estos cómics estarán disponibles en 8 países, México, Argentina, Brasil, España, Francia, Italia y Turquía, Esta es una excelente noticia para fans de estas bandas, del metal y claro de los cómics, yo soy fan de Batman desde que era niño y también de Megadeth, por lo que para mí esta es una excelente noticia. Noticia número 2, es posible que el nuevo álbum de Megadeth se posponga hasta el siguiente año, de hecho esto ya está casi confirmado, en una reciente entrevista David Elepson bajista de Megadeth habló acerca del siguiente disco de la banda, él dijo que el disco lo están terminando y de hecho le preguntaron al guitarrista Kiko Lureiro por Instagram acerca del disco, su respuesta fue que ya casi estaba terminado por lo que esto concuerda, la banda tiene confirmado para este año The Metal Tour of the Year junto al Lamb of God y en septiembre el Rock in Rio, como dice David Elepson ya todo está confirmado pero todo depende de la pandemia, lo que también confirmó es que Megadeth, o sea con Megadeth me refiero a Dave Mustaine y probablemente la disquera, quieran el disco para poder salir de gira y claro promocionarlo, en las propias palabras de David Elepson no tendría sentido sacar un disco en medio de una pandemia, respecto a esto que dice David Elepson yo creo que esto es un tema económico, en cuanto a las ventas del disco creo que da igual si lo sacan en medio de la pandemia o después de la pandemia, ¿Por qué digo esto? Porque hay plataformas digitales y si ya eres fan de Megadeth te compras el disco en físico y si ya eres super fan, fan de Megadeth te compras ediciones de lujo, pero en sacar el disco en una jirata asegura que las personas van a ir a los conciertos a escuchar las nuevas canciones del disco, la segunda pregunta fue si el título anunciado por Dave Mustaine de Sick, The Dying and the Dead será el título definitivo o terminará cambiándose, la respuesta de David Elepson fue tal como la de Dave Mustaine, el título es provisional, el álbum sigue en proceso y hasta que no esté terminado el título puede cambiar, nada es definitivo, lo mismo con el sonido, no podrás saber cómo suena hasta que esté terminado, pero con lo que sí está de acuerdo es con las declaraciones pasadas de Dave Mustaine, de que este disco estaría a la par del Condom to Extinction, Roast in Peace y del Peace Sales, Yo espero que la espera no sea tanta, todo depende de la pandemia, o sea los gobiernos, y de la aplicación de la vacuna para regresar a la normalidad, el disco podría ver la luz a finales de este año o hay más de un 50% de probabilidad que sea hasta el 2022, esperemos que terminando la producción del disco Megadeth saque el primer single, y así la espera del disco no se haga tan larga. Como noticia de último minuto, ahorita que estoy haciendo el video, El tecladista de Ramstein, Flake Lawrence, confirma que la banda grabó su octavo disco durante la pandemia, si bien la pandemia no dejó que Ramstein terminara su gira, se aumentó su creatividad, como sabemos Ramstein se encontraba en el estudio a mediados y finales del año pasado, no sabíamos que grababa pero pues estaban grabando algo, el tecladista también comentó que las letras de las canciones están inspiradas en cosas que viven a diario y en eventos mundiales, o sea temas políticos y la pandemia, Esto ya no lo grabé pero se me olvidó mencionar que Metallica va a tener una participación especial en el Super Bowl, sabemos que Metallica ha sido una de las bandas más solicitadas para que se presenten en el medio tiempo del Super Bowl, sin embargo nunca han podido llegar a un acuerdo con los organizadores, este año tampoco llegaron a un acuerdo pues el encargado del medio tiempo del Super Bowl será The Weeknd, Metallica ha confirmado que será parte del cierre de la transmisión televisiva del Super Bowl, se presentarán alrededor de las 11.35 de la noche luego de haber finalizado el campeonato, hasta aquí este vídeo de noticias les deseo que pasen una excelente tarde o lo que les queda del fin de semana, y si ven este vídeo entre semana pues que tengan una buena semana, no te olvides de suscribirte al canal y a mis redes sociales, yo soy Alejandro y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!